Le regalaría una casa grandotota a mi mamá. ¡Eso! Y también la ayudaría a los niños pobres que andan vendiendo cosas. Sí. Les doy juguetes que tengo en el coche, ropa, que no pasen el vestido y dinero. Y ya llegó, no un gallo. El gallito, de cuéntamelo, ¿sabes? El saucello, bienvenido. Chicas, un gusto estar con ustedes. Y pues fíjense que me fui tras bambalinas de la obra de teatro Escape Room y donde cada uno de los personajes tiene una cábala para antes de salir al escenario. ¿Quieren saber cuáles son? Por favor, vamos a ver. Escape Room, la obra de teatro basada en distintas experiencias, ya es toda una realidad y por fin llegó a nuestra ciudad. Amigos, el día de hoy vamos a llegar tras bambalinas en esta obra de teatro Escape Room. Un texto moderno, contundente, pero sobre todo divertido. Así que, acompáñenme. Es interpretada por Faisi, Pali Duval, Juan Martín Jauregui y Alejandra Barros, quien compartió cómo se prepara antes de salir a escena. Pues mira, trato de cantar un poquito. Me pongo a cantar. No es que cante bien, nada más para calentar la voz tantito. Y procuro estar una media hora en mi camerino concentrándome, todas las mañanas antes de función paso el texto. Es de nerds eso, porque creo que hay mucha gente que ni lo hace, pero yo sí necesito pasar todo el texto. Yo soy yo y me trato de mimetizar con el personaje. Llegamos al escenario, un cuarto ambientado, donde Juan Martín repasaba algunas líneas. Amigo, querido, oye, perdón por la interrupción, pero... ¿Cómo va? Muy bien, ¿y tú? ¿Qué tal, nervioso? A ver, platíqueme antes de, ya, momentos de... Yo como actor soy muy aprensivo con el texto, entonces todo el tiempo estoy repasando el texto porque no me gusta estar pensando en qué es lo que viene, sino tenerlo demasiado incorporado como para estar ocupado en otras cosas. Entonces, dejamos ya, imagínate al rato todo esto lleno ahí, de seguro, con aplausos, todo. O sea, qué emoción. Ya sobre el escenario, seguimos descubriendo qué es todo lo que pasa atrás, bambalinas. Esto es de los personajes, los props, todo lo que utilizan. Que la cartera, ¿escucharon? Están haciendo pruebas de sonido. El libreto, miren. Es que, bro. Súper. A ver, ¿a quién nos encontramos? Y llegamos hasta la intimidad del camerino, donde Pali Duval compartió algunos de sus rituales. No, ya hago muchas cosas. La verdad es que soy muy ritualera, soy muy de cositas, necesito escuchar ciertas canciones, una playlist específica, hacer ciertas respiraciones. Ya como 15 minutos antes de la función ya no puedo platicar con nadie y necesito encerrarme y concentrarme y ya salgo en personaje. Por último, Paisy nos mostró su vestuario de Godín. ¡Hola, otra vez! Cuéntamelos ya. Es bastante introvertido. ¿Por qué? Le tiene temor a confrontar a sus amigos o alguna pelea. Y él es muy así. Aquí están los pañuelitos porque no saben cómo sudo y ahorita van a ver por qué sudo. Traigo playera abajo, pantalón khaki de oficinista con pinzas, camisa a cuadros que termina sudada de una manera y, claro que sí, el saco de pana. Este saco, nada más de ensayos y de previos, ya me hizo bajar como tres kilos y medio. Así que este es mi vestuario. Pero no podían faltar los zapatitos. ¿No está súper Godín? Vean esto, está hermoso. Una obra que los hará reflexionar sobre política, confianza y principios morales. Primero que nada que amo a todas las locas que están en este programa. Les pido, por favor, que vengan, que le echen muchas porras, que consumamos mucho teatro. Con imágenes de Peewee para Cuéntamelo Ya, José Ángel Saucedo. Chicas, les mando muchísimos saludos, Pali, mi querida Pali. Pali, te amamos. Muy talentosa. Te quiero. Oigan, de veras, también les platico que ahí Faisy, mientras estábamos tras bambalinas y todo, me estaba platicando que traía el anillo de cazado. Ajá. Y en media obra se dio cuenta que lo guarda. Y entonces empezó su preocupación de que, hijo, si se me cae, ¿qué le voy a decir a mi esposa? Toda la obra pensando en el aguillo. Ay, pobrecito, porque estamos en plena semana de estreno de la telenovela Golpe de Suerte. Ha sido un exitazo. Y para conocer más de esta gran historia, líder de audiencia en su horario, nos visita parte de sus estrellas. Está con nosotros Camil. ¡Woooh! Está con nosotros Constantino García. ¡Woooh! Y mi queridísimo Rich, Ricardo Silva. Bienvenidos. Qué gusto tenerte. Gracias, gracias. Un gusto estar aquí con ustedes. Oye, estábamos platicando ahorita fuera de cámaras. Camil, ¿cómo te sientes de ser parte de Golpe de Suerte? Pues me siento súper agradecida con Nicandro y Toño Arbizú, que les mando un besito. Si están bien. Vamos a estar aquí. Qué coqueta, ¿verdad? Para Camil. A ver. Te está envuelta. A Constantino. Diego le pegó al gordo de la lotería. Qué emoción que nos pase a nosotras, chicas. Platíquenme un poco de eso. Pues me sentí feliz, muy feliz. ¿Te gustaría que te pasara en la vida? Sí. Sí. Nosotros queremos sacarnos la lotería o tener ese Golpe de Suerte, ¿no? ¿Quién no quiere tener un dinero, verdad? Claro. ¿Tiene acto? Claro. Oye, Ricardo, cuéntanos de tu personaje César en Golpe de Suerte, que adopta a Miranda con todo y su hijo. Bueno, César, que es el tío César, tiene una casa muy bonita, muy bonita en una colonia muy importante de México. Y yo adopto a este niño, que es Diego. Y, bueno, mi personaje es una persona muy culta, tiene una casa de antigüedades, es una persona muy refinada, como lo ven, ¿ok? Muy brujoso, muy buena onda. Y adopta después, van a ver la historia, esta niña que está por ahí, ¿verdad? Pero no podemos adelantar. Porque hoy, hoy, miércoles, es el tercer capítulo de Golpe de Suerte. Y ha sido un éxito rotundo, de verdad. Oiga, imaginemos que en la vida real, pues, se gana la lotería. ¿Qué sería lo primero que comprarían? Por ejemplo, tú, Camila, ¿qué sería lo primero que compras? Bueno, lo primero que yo haría es, pues, los niños que están pasando por el maltrato infantil, pues, les ayudaría porque están pasando por una etapa muy difícil. Y, pues, a mí no me gusta verlos sufrir. Muy bien. Qué linda obra, ¿no? Desde tan chiquita y con esa conciencia, Camila, muy bien que tengas esa presencia. Y mi querido Constantino, entonces, pues, ¿tú qué harías? ¿Con quién lo compartirías y por qué? Yo le regalaría una casa grandotota a mi mamá. Y también, la ayudaría a los niños pobres, pues, que andan vendiendo cosas. Sí. Les doy juguetes que tengo en el coche, ropa, que no pasan el dinero. Ay, qué lindo. No lo sabes. Y dinero. También muy generoso usted. Muy bonito. A ver, Ricardo, te la voy a cambiar tantito. Te ganas la lotería, te vuelves millonario, a quien no le dirías que ya eres millonario. No le dirías. No, no, no. ¿Quién te pide mucho dinero? No, yo soy una persona compartida, entonces, compartiría todo con la gente, porque si te toca ese golpe de suerte, yo creo que en la vida tienes que obrar bien. Total. Y puedes ayudar, puedes ayudar a la gente para cumplir sus deseos, sus aspiraciones. Camil, Constantino y Ricardo, por favor, inviten a todo el público de Cuéntamelo Ya para que no se pierdan esta gran historia. Y la verdad, ya estamos enganchadísimos. Claro que sí. Hoy invitamos a todos a que no se pierdan Golpe de Suerte. Golpe de Suerte a las 8.30 de la noche por las estrellas. ¡Por las estrellas, no se las pierdan! ¡No se pierdan! ¡No se pierdan! ¡No se pierdan! ¡Gracias! Gracias, Constantino. Gracias, Ricardo, por visitarnos aquí en Cuéntamelo Ya. Y yo no me la pierdo, ¿eh? ¡No, oh, wow! ¡No se pierdan! ¡Claro! Yo no me la perdí. Gracias. ¡Gracias! Directo de las estrellas, Bailan en Hoy, nos visita una de sus concursantes, la influencer Dania Méndez. ¡Bienvenida, Dania! ¡Gracias, hermosas! ¡Qué bonito tenerte! ¡Ay, gracias! ¡Qué bonito por la invitación! Ya quería estar acá con estas chuladas. ¡Buena chulada! ¡Qué, cuéntamelo ya! ¡Tú también! Oye, estás en la tercera semana de este reality y ¿cómo te sientes en este paso por las estrellas, Bailan en Hoy? ¡Bien contenta! Bueno, a ver, o sea, me siento muy contenta, muy contenta de poder estar, bueno, primeramente aquí en Televisa, ¿no?, con este proyecto tan grande que son Las Estrellas Bailan en Hoy, que yo veía a mis compañeros, porque Potro y Mane y todos, pues, bueno, conocidos ya han pasado por aquí. Y yo decía, guau, yo quiero, yo quiero. Creo que es un reto desde muy chica, personal, conmigo misma sobre el tema del baile. Y me presentaron esta oportunidad y no dudé en agarrarla recién operada y todo, pero yo dije, yo quiero estar ahí y ahí, gracias a Dios, pues, ahí estoy. Oye, ¿qué sensaciones te deja ser pareja de Marco León, digo? Pues, fíjate, Marco es un tipazo. En cuanto yo lo conocí, yo se le siente una energía muy bonita. La gente que me conoce en casa sabe que yo soy mucho de vibes, mucho de energía, y sentí su energía, súper lindo, y creo que es un gran maestro. Ahorita para mí lo está haciendo también, porque ella lleva mucho en este medio, hace teatro, entonces, bueno, creo que tiene todas las bases para poder enseñar a esta alumna que soy yo, porque pues él me ayuda con el conteo, y dije, tres, ta, ta, uno, dos, tres, entonces me ayuda mucho, y de verdad estoy muy contenta con mi pareja. Y vaya que estás comprometida, porque hace unos meses tuviste una operación y estás ahí dándolo todo. ¿Cómo va? ¿Está controlado? Pues fíjate que sí tuve un problema, muchos saben, en la mama derecha, ya en otra competencia que tuve, pero ya era más competencia, pues más difícil, más extrema, ¿no? Entonces se me reventó un implante, ahora ya me sometí a eso, ¿no? A que cambiaran el implante y me llega este proyecto. Me llega este proyecto, lo platico con mi cirujano, me dice, bueno, ok, trata de tener un poco de cuidado, pues desgraciadamente en una cargada me lastimé de más, se me abrió unos puntos, se me abrieron, entonces pues ya estoy también cuidando mi salud y cuidando el compromiso, ¿no? Oye, y del corazón, ¿qué tanto te movió esa llamada de tu hermano? ¿Qué te dijo que no hicieras, que no anduvieras haciendo cara a cara? Sí, me regañaron, pero bueno, es parte de, es parte de también la adrenalina, también el hecho de que te digan, te contesten, te esto, pues también como que te, pero ¿te duele cuando te lo dice? Sí, pues que mi hermano me lo diga, sí, porque él me conoce perfectamente y sabe que pues trato de cuidar siempre mucho mis palabras, de ser impecable con ellas y de hacer el menos daño posible siempre, pero pues es parte de, a mí me dicen, opina, y pues yo opiné y así como están de fuerte, pues yo también me pongo fuerte. Exacto. Claro, sí. Entonces, pero pues no, no, es parte de. Oye, y aparte de las enseñanzas bailan en hoy, ¿qué planes tienes en corto plazo antes de que termine este 2023? Ay, pues, ¿sabes qué? Nada, llevo tres realities en el año. Descansar en vacaciones. Sí, llevo tres realities en este año ya, o sea, en la Casa de los Famosos, los 50 y ahora las estrellas bailan en hoy, ya, o sea, ya quiero descansar un rato ahorita. Pues viene cerrar esto, ¿no? Claro. Cerrar las estrellas bailan en hoy, si Dios quiere, si llegamos a la final, pues mi meta es ser la ganadora de las estrellas bailan en hoy y llegar hasta la final y cerrar con broche de oro mi año siendo ganadora de las estrellas. Querida Diana, Dania, gracias por visitarnos, vamos a seguir viéndote en las estrellas bailan en hoy, hemos visto cómo ha sido creciendo esa curva de aprendizaje y gracias, gracias por visitarnos. Gracias a ustedes por la invitación y pues bueno, gracias a ustedes allá en casita, ya no olviden ver las estrellas bailan en hoy, apoyarnos a Marco y a mí, muchas gracias. Gracias a ti, Dania. Gracias, sí. Ahí los apoyamos, a mí una Juan Ángel y a Maite. Claro, claro, también. Y llegan todos a la final. Se les quiere. Cuéntamelo ya al fin.